El objetivo es terminar con la ley de convertibilidad en la faz que te dejaba crear dinero solamente a cambio de ingresos de dólares al exterior. Acá nos estamos facultando nosotros mismos a crear dinero a través del sector privado o a través del sector público como pasa en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos, en Japón, en Alemania. No solamente crea dinero el sector externo, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es que el Banco Central va a regular la actividad financiera. ¿Esto qué significa? En la carta orgánica vigente actual dice vigilar y acá dice regular. ¿Qué significa regular? Regular significa que es el Banco Central el que establece la regla de juego, como pasa también en cualquier lugar del mundo. Y le suma no solamente a la superintendencia de entidades financieras y a toda la actividad financiera bancaria, sino también la actividad financiera paralela que no estaba facultado el Banco Central para intervenir. Caso los pagos rápidos, caso las transportadoras de caudales, caso los fideicomisos, todas las casas de venta, artículos para el hogar, se financian con fideicomisos. Bueno, todo esto que forma parte del área financiera va a estar dentro de la supervisión del Banco Central. Esos son los dos objetivos de esta modificación de la carta orgánica. Tiene que haber una relación entre la cantidad de dinero y la cantidad de bienes que se produce. El dinero relaciona el presente con el futuro. Vos te faltan viviendas, tenés materiales, porque tenés arena, cal, cemento, hierro, aluminio, tenés los trabajadores y sin embargo no podés conjugar los dos elementos, los bienes y el trabajo para hacer los edificios, porque no existe el crédito. Bueno, acá se va a tratar de generar crédito y orientar el crédito para la producción, entonces vos vas a tener la construcción de vivienda, por ejemplo, hacés 100 departamentos, los financiaste hoy y los pagás cuando se terminaron y después a plazo. Esa es la función del dinero como nexo entre los agentes económicos y eso es lo que se busca también como objetivo de la modificación de esta carta orgánica. El Banco Central era, en algunas áreas, como decíamos recién, no podía intervenir, caso los fideicominios, caso las transportadoras caudales, caso la protección del usuario. El Banco Central no podía proteger a los usuarios, tenían tasa de usura y sin embargo el Banco Central no los podía proteger. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que te decía recién, el Banco Central vigilaba, no intervenía. Acá interviene, si vos ves que algo está funcionando mal, el Banco Central tiene las facultades fundadas para intervenir en eso que está funcionando mal.